Este 16 de julio es un nuevo aniversario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Itatí. Sobre el particular se explaya el padre Roberto Pini. Buenos días, este domingo en Itatí y aquí en la ciudad, en la parroquia Itatí, es un día muy particular, sobre todo para todos los correntinos, ya que conmemoramos, recordamos, hacemos memoria de los 117 años de la coronación pontificia de María. Este acontecimiento que ha quedado muy grabado en la memoria del pueblo correntino y por eso es que desde muchos lugares peregrinan para este día, incluso pasa a ser más importante que el día litúrgico por la confluencia de personas que vienen, que peregrinan a la basílica de Nuestra Madre. Permítanme que lea un texto del Apocalipsis para entender de dónde viene que desde los comienzos del cristianismo ya la Iglesia considera a María como reina y por eso la va a representar con una corona. El texto es del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Dice así, Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y la precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1260 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesía.